Música Muy buenas y corazones, bienvenidos a INTRO NEWS Bienvenidos nuevamente a INTRO NEWS Vamos a los títulos, señor director El nuevo iPad Pro es el sustituto definitivo de la PC Apple presentó un nuevo modelo consultable con un lápiz óptico con una pantalla nueva como el 7 Saldrá a competir con las suces de Microsoft La mayoría de los usuarios del iPad Pro viene de una PC Esticola empresa más luego asegurada de la potencia y prestación en su tablet La comparten en el sustituto definitivo de la PC Gobernadora ofrece a estar roto a buscar los militares La gobernadora o en la herencia María Eugenia Vidal Usa disposiciones Documentos especiales para facilitar a los clientes Los títulos nacidos en cautiverio o secuestrados durante la dictadura militar Presidente Obama se reúne con el presidente Macri El 23 de marzo, el presidente de Estados Unidos se reúne en un marido hecho con el presidente Macri Y pasará la Semana Santa ahí Además, había afirmado que Macri es el ejemplo perfecto para establecer las relaciones entre la Argentina y el Estado La Pistola de las deprino venint a la impagación de Estados Unidos La Pistola de las que paguen el mantenimiento de los ves Un arroz la grabación El Rey es el 31 de marzo Este vacío está el 5 de marzo Y tal Lightación Si el 23 de marzo Un agrícola Un agrícola La Pistola de la República Nos vemos más tarde. Me acaba de llegar una información de que teclo 18 está continuando con el juego RPG de que salió en el interior. ¿Es así? Así es hermano, está recién combinada por Santiago 18 que está continuando con el juego RPG. Que lo tenía abandonado hace tiempo por el canal y además por los vídeos y suscriptores. Así que... Así que les cuiden que el juego está en pobreza todavía y está resumido. O sea, se está resumiendo. Es que... O sea, no va el cambio de la historia. Pero como si no miran el anuncio y yo voy completa, lo verán en el canal de Teclo 18. Así que... Así que... Para que no salte ningún spawn. Así bueno. Eh... Bueno, esa es toda la información que tengo, Inferno. Gracias, Diablo. Lamentablemente, chicos, nos quedamos sin tiempo. O sea, es una animación mínima. Así que el próximo Infernoose... La etapa, la etapa de Infernoose, el episodio 2. Será sobre el misterio de Skipper 7 en el 1. Así que bueno. No se lo pierda porque es impactante lo que ha descubierto en Teclo 18. Así que... Esperemos que nos regalen cuando antes porque tienen la información impresionante que... Que los suscriptores no bloquearan a ellos... O sea, a ellos lo que... Lo que hicieron a Teclo 18. Que es imperdonable. Así que... Así que bueno, chicos. Like a este video. Suscríbete para más videos en el Nueva de YouTube. El contenido de que habéis hecho. Así que bueno. Muchas gracias por escucharme. Y... Solo les será muy bueno que para veréis. Y nos desayamos en este Infernoose. ¡Adiós!